Y acá viene el dato duro que es más fuerte, para que la gente sepa en sus casas. Calculan que los chilenos vamos a vivir hasta 110 años. Esa es la tabla de mortalidad que utiliza la superintendencia de pensiones. Es ridículo. Dicen que el promedio de los chilenos vamos a llegar hasta 90 años en el caso de las mujeres y 85 años en el caso de los hombres. Entonces, por suerte nosotros buscamos información en la superintendencia y encontramos información muy clara. Apenas 4,4% de los chilenos vive más de 80 años. Entonces, ¿cómo asumes que la mitad vive 87 años? Si solo 4,4% de los chilenos, es decir, 23 mil chilenos han fallecido con más de 80 años. Ya hay 520 mil que han fallecido con menos, es decir, que han fallecido afiliados al sistema de pensiones. Entonces, de esta forma, si yo digo que tú vas a vivir 110 años, una mujer de 60 que se jubila, le van a prorratear en vez de 30 años o 35 años, que sería el equilibrio, te prorratean en 50 años. Entonces, la pensión que tú deberías disfrutar en vida, te la postergan con qué finalidad para bajarte tu jubilación. Ese es el factor número uno. El factor número dos es que el superintendente asume unilateralmente que la rentabilidad del retiro programado es un 80% de la rentabilidad de la renta vitalicia, que es mucho más baja, y solo un 20% de la rentabilidad del retiro programado. En español, porque estamos hablando cosas complejas, dice que rentamos un 3%, siendo que el Fondo E, el jubilado, está ganando en promedio un 7,75% al año. En la práctica, este mismo caso de la señora que le baja la jubilación, ella pasó de tener 50 a 54 millones. Entonces, es ilógico que una persona con menos años de vida, con más ahorro, te baje en tu jubilación. Y todo es por el secreto, por esta caja negra que se llama CNU. Entonces, ese es un caso. Deja plantear otro caso, porque esto hay que buscar los matices. Y no, paréntesis, que hay algo que no puedo entender. Si los datos de mortalidad, digamos, son concretos, ¿cómo es posible que esa esperanza de vida esté distorsionada si comparada con los datos duros? No es lo mismo. No entiendes. A ver. ¿Por qué se produce esta distorsión? Que termina bajándole la cifra mensual de jubilación a esta señora como un caso específico. Hasta hace 10 años atrás. ¿Cuál es el truco acá? El truco es el siguiente. Esta misma señora, si se le calculara la expectativa de vida real y si se calculara la rentabilidad real, ella debería estar jubilada más o menos con 400 mil pesos. Esa sería su jubilación en el retiro programado. En renta vitalicia le ofrecen 200 mil pesos, pero en UF. Entonces, entre 400 y 200, todos elegirían... 400, obvio. 400. Pero la autoridad, de forma arbitraria y no basándose en la estadística oficial, viene con estos dos factores, rentabilidad y tablas de mortalidad, baja la jubilación a los 200 mil pesos. Y no es solo que te la baje, sino que te dice, todos los años te la voy a bajar. Es una amenaza brutal. ¿Para qué? Para que te dé miedo y tú vayas corriendo a una aseguradora y tomes una renta vitalicia en UF para tener la tranquilidad de que la UF sube todos los años. Acá hay un problema de distorsión de precios de mercado para empujar a toda una masa hacia las compañías de seguro. La autoridad me subió a un taxi, estábamos hablando de este mismo tema, y me dice, no, yo me salí de la AFP, yo estoy en una aseguradora. Pero es lógico, si, a ver, deja dar otro caso. Un caballero de Quilpue que trabajó 45 años, ahorró duro, sin laguna, juntó 172 millones de pesos. Son de los casos altos. Le bajaron la jubilación ahora, el primero de julio, se la bajaron de 1.050.000 a 900.000 pesos. Casi un 15% de baja, de un paraguazo. Y todos los años vienen bajándosela, pero este año fue ya mucho más fuerte que los anteriores. Y lo más cómico es que él tiene ya 69 años, pero él tenía 172 y ahora tiene 184. Es decir, él aumentó su capital 12 millones. Alguien en sus casas, que sea matemático, me puede explicar cómo si yo tengo más ahorro, tengo menos años que prorratear, me baje la jubilación. Eso no tiene ninguna lógica. Y esa es la mayor prueba de esta colusión que está manejado. Lamentablemente, acá hay que decir las cosas por su nombre, la superintendencia de pensiones, señor Macías, está completamente controlada. Usted viene de superintendencia de valor y seguro. Digamos las cosas como son. Le pido mil disculpas, no tengo nada personal en contra de usted, pero esto no tiene nombre como ustedes han bajado la jubilación a miles, medio millón de chilenos. Por eso está el sistema en crisis. Porque la jubilación promedio en retiro programado que son 150 mil pesos, solo con llevar la ley al año 2004, subiría a 300 mil pesos. Gino.